Llegó mi verso cerrero echando pica y rastrillo Hoy se me salió del pecho por donde salió un portillo Trae sabor a carne asada y a rabo y baba en pisillo A pizquio de toro, criollo y a cabildar de novillo Yo aprendí a cantar oropo desde que era un machaquillo Por eso en la camoruca ninguno me le humillo Yo no soy de esos copleros que usan coplas de bolsillo Pasan la noche cantando repitiendo un estribillo Tiempos viejos que se fueron ni siquiera quedó el trillo Cuando mi abuelo sacaba con hacha los estantillos Y utilizaba la horqueta con las grapas y el martillo Y al criollo desde pijita le ponían los calzoncillos Un saludo muy especial para el doctor Jaime Rueda Guarín Y mi amigo Heliberto Serrano ¡Dibrústelo familia! Mi verso viene del llano charrasco pero sencillo Allá donde hay estoraques con pega pega y cadillo Soy quien saca una tarea antes que el sol coja brillo Y a puro talón reviento las espinas de jabillo Berraco viejo no le entra el plomo por el codillo Y el que no cree en la liturgia no sirve pa' monaguillo Me pone en duda la hombría de un macho usando sartillo Pa' mí que si no es guayaba ya paso por bocadillo Muchos cantantes de ahora medio flojos fue el fundillo Piensan que tienen la fama como Julio Jaramillo Y ni siquiera han cantado en el pueblo del castillo Esos son los que revientan plato, cuchara y pocillos Mis caballos de confianza un moro y un amarillo Tempranito los domingos cual quiere los dos sencillo Los saco pa'l vecindario si hay carreras lo varillo Por eso es que no me faltan los reales en el bolsillo A mal haya un bandolazo del viejo Alonso Rosillo Un guacharaco clarito como el de Antonio Castillo De Juan Farfán y Montoya viejos bravos fue el galillo Que no pierden el sabor al remata un pajarillo No me avergüenza el sombrero, las cotizas ni el cuchillo Ni el pantalón enrollado a un geme de los tobillos Me duermo con el concierto de los sapos y los grillos Por eso del canto criollo yo sigo siendo el caudillo